¡Pergamino! Mucha. Tomás González y Johansen, ya juegan en pergamino. Douglas y Central Norte. Pelotas para Johansen. Va Nicolás. Adentro para Cavaluche. ¡Está! ¡Gol! Quiero Sinaga, quiere López, quiere Minio. Viene el centro de Tevez para López. ¡Gol! ¡Gol! Segundos 45 minutos que ya arrancan. Pito, Álvaro Carranza. Ya juegan los segundos 40 con Johansen. Quería jugar con González. Domina Nicolás. Va Johansen. Abrió para Tevez. Va Mauricio. Levanta para Johansen. Cavalucci. González. ¡González! ¡Gol! ¡Gol! Le fue largo. Ganó González. Se lo llevó Minio. Le quedó a Johansen. Abrió con Cavalucci. Cavalucci con más. Pasaba Pablo. Le pega al medio. Johansen. ¡Gol! ¡La línea! ¡Gol! ¡Gol! Dentro espera Massa. Espera Johansen. Descargó con Massa. Pablo levanta para Cavalucci. Para Johansen. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Douglas! ¡Golazo de Douglas Hayde Pergamino! Que va derechito a semifinales. Espera. Dentro de 12. El árbitro del partido.